Sofía Mitimille está en el mercado de San Roque, allá pues se va a hablar de la reapertura de este centro de abastos, hay que recordar que fue cerrado. Esto como medida para prevenir la aglomeración de personas y claro, la propagación del COVID-19. Allí en San Roque había mucha irresponsabilidad y respeto, sobre todo falta de respeto hacia las normas de bioseguridad. Sofía, buenos días. Veo que el tráfico hoy está complicadito. Ahí adelante. Roberto, amigos, que tengan un bonito día. Sí, la verdad, y como ven, la gente poco le importa la distancia social en este sector. Es lamentable y esta es la prueba fehaciente de cómo el esfuerzo de las autoridades municipales no se podría lograr si es que no se realizaría por parte de la comunidad este distanciamiento y estas reglas básicas. Ustedes van a ver aquí en la fila cómo momentáneamente hay cierto grupo de personas que intentan ingresar al mercado y cómo poco están respetando, por ejemplo, los círculos de distancia social. Ven las cámaras y lo hacen. Cuando no se acercan mucho, muchos conversan muy juntos. Hay gente que, como ven, la persona que está trasladando este tipo de hortalizas y frutas también, en ese momento ve la cámara y entonces ahí sí se pone la mascarilla. Hay que recordar que este es uno de los puntos más críticos de contagio de la capital. Hace dos meses se cerró precisamente porque fue un foco de infección y de allí que se elaboraron varios planes de contingencia por parte del municipio y la Agencia Distrital de Comercio dentro, donde varios locales ya han sido adecuados para poder recibir nuevamente a las personas. Son cerca de 1.800 comerciantes y las autoridades de la Agencia Distrital de Comercio nos han dicho que solamente a 90 les han realizado la prueba para asesorarse de que no tienen coronavirus y los demás lo están haciendo a través de pruebas rápidas que también están siendo costeadas por cada uno de los vendedores. Pero hay que tomar en cuenta que durante toda esta semana se van a realizar pruebas y no podemos asegurar con certeza cuántos son las personas que están contagiadas y ni siquiera lo saben y están ingresando al mercado. Así que ya es una responsabilidad ciudadana, más allá de todas las insistencias que han realizado los comerciantes por nuevamente volver al trabajo que tenían muchas pérdidas económicas de la gente, de abastecerse en esta zona si nosotros no colaboramos y no respetamos las normas que nos dicen las autoridades. Probablemente o se vuelve a cerrar el centro o sea definitivamente un punto crítico de que viene, se contagia de coronavirus porque nadie tiene las normas de salubridad. Hay mucha gente que se saca la mascarilla inclusive para escupir en este lugar y hay muchas cochas de agua así que hay que tomar en cuenta y hay que por favor la gente que venga a generar conciencia ciudadana. Aquí hay mucho monitoreo por parte de los agentes metropolitanos de tránsito, como ustedes pueden ver inclusive agentes metropolitanos de control, el cuerpo de bomberos y dentro también hay muchas compañías que se están realizando de conciencia ciudadana. Adentro también vamos a ingresar a esta zona para que vean que varios de los establecimientos ya están aperturados y otros aún no. Vamos a tomar la temperatura que es una de las cosas que se hacen para poder ingresar, se desinfectan también el calzado y cuando ingresan a esta zona ustedes ven que hay mucho menos vehículos que los que usualmente hay. Dicen que va a ser una apertura progresiva del mercado y varios de las plataformas van a abrir en los próximos días. Mañana que es feria es donde más espera el mayor número de personas en este sitio y vamos a hablar entonces con el director de la agencia digital de comercio, Rommel Rosero. Para que nos amplíe esta información también es importante saber qué pasan con los comerciantes de la calle Loja, por ejemplo, que fueron desalojados. Rommel, muy buenos días, estamos en vivo para Televicentro, Televicentro en la comunidad. Coméntenos por favor, ¿cuántos de estos mil ochocientos comerciantes ya se realizaron a prueba del coronavirus? Muy buenos días, a ver, se han hecho aquí comerciantes entre pruebas rápidas y PCRs. En pruebas rápidas superamos las mil doscientas pruebas rápidas y en pruebas PCR se ha hecho el día martes pasado, se hizo una muestra de noventa a noventa comerciantes. Y esta semana la Secretaría de Salud viene a tomar una muestra mayor a otros comerciantes para ampliar la muestra y ver cómo está el estado de salud de todos los comerciantes. De estos noventa comerciantes, ¿cuántos fueron positivos la coronavirus? Siete personas, que ya se les comunicó, la Secretaría de Salud les comunicó y están haciendo su aislamiento domiciliario. El aforo del mercado, ¿cuántas personas por día van a dejar ingresar de todas las personas, no de los comerciantes, sino de la gente que viene a comprar? 566 clientes pueden estar dentro del mercado, respetando el 30% del aforo total del local. Adicional a ello, había muchas protestas por parte de los comerciantes peru informales, que por lo general estaban en la calle Loja y también en Estadón Calderón, que insistían que se les dé una plaza de trabajo. Se iniciaron ya los meses de trabajo ahí, ¿qué va a pasar con esa gente? A ver, respecto a los comerciantes de la calle Loja, se han mantenido reuniones permanentes, inclusive el día de ayer, domingo, estuvimos reunidos con las bases y los dirigentes de ellos, y ya se encontró una solución temporal, que es ocupar la plataforma primero de mayo, para que ahí puedan desarrollar su trabajo, mientras buscamos y encontramos un local más apropiado y para que la solución sea definitiva, que probablemente lo encontramos el día de hoy. Perfecto, muchas gracias, importante información. Aquí están viendo que, a diferencia de la mañana, de las 6 de la mañana, a esta hora ya hay muchos más comerciantes, ya parece que cada uno quiere reactivarse. Uno de los principales inconvenientes que tenían era el tema del patio de comidas, porque ahí se distribuye ya comida preparada y obviamente la gente tendrá que sacarse la mascarilla para comer. Sin embargo, varios de los comerciantes de ahí lo que están haciendo es tratando de poner en las mesas menos personas de las que habitualmente ponían en una banca, al menos entraban 6 personas y ahora vamos a asesorarnos, porque ya hay gente ahí comiendo, a ver cuántas personas están ingresando por banca y también por mesa para ver cómo se está desarrollando y la gente que quiera venir a este lugar a comprar sus alimentos, que no sepa a qué se atiene y cómo va a tener que, en especial, respetar el tema del distanciamiento. Miren, aquí hay una mesa que se está ocupando. No podemos asesorarnos de que aquí hay un metro y medio, pero al menos están dos personas, una en el extremo y otra en otro extremo, comiendo para evitar también este tipo de cercanía con la comunidad. Esa era información a esta hora aquí en el patio de comidas del Mercado de San Roque. Ustedes continúan con eso. Panorámica de lo que está sucediendo en San Roque, gracias a Sofía Ventimilla, en esta apertura que hace este mercado que es sumamente grande de abastos en el sector de la 24 de mayo en San Roque.